Paz y bien con todos. Mi nombre es Joan Herrera Choquehuanca y represento el Colegio La Recoleta. El título de mi proyecto se llama Gomitas de Eucalipto. El objetivo es que las propiedades naturales del eucalipto le dan una gran cantidad de beneficios que podemos utilizar para nuestro bien. Por eso nuestro objetivo será buscar la manera de hacer fácil el consumo del eucalipto. Y por eso, si sabemos que el eucalipto tiene beneficios y propiedades curativas para el resfriado, entonces realizaremos vomita almentolada para su consumo y así aprovechar su propiedad. Los ingredientes de mi experimento son, lo principal son los ojos de eucalipto, el limón, brentina, azúcar, maicena y miel. Olla, cuchara, un vaso y un recipiente de vidrio. El procedimiento. Primero lavamos las hojas de eucalipto para quitar toda impureza. Y llevamos al vidrio hasta obtener un concentrado. Mientras tanto, ponemos a remojar grenetina. Luego echamos el concentrado de eucalipto a la grenetina. Echamos azúcar al gusto, algunas gotitas de colorante y exprimimos algunas gotas de limón. Luego echamos en un recipiente de vidrio y esperamos a que cuaje, en el refrigerador o a temperatura ambiente. Una vez cuajado, cortamos en pedacitos de 5 milímetros a un centímetro. Y despolvoreamos con maicena para que no se peguen entre sí. La conclusión es, como resultado se logró elaborar comitas de eucalipto para su consumo. Y que nos aporten sus propiedades medicinales para divirnos de fríos o problemas respiratorios. Eso es todo, muchas gracias.